Teresa No te puedo ayudar si estamos separadas No puedo ¿Qué te pasa? Teresa Ramírez Sánchez Era detenida por el asesinato del embajador Don Isidro Quintanilla Gallego ¿Tú dudas de él? En el final mi madre y el resto van a tener razón Y voy a tener que replantearme que estés aquí ¿Te lo interesa? En ningún momento Jamás Pero quizá exista una compañía Que no se sienta traicionada cuando buscas tu infelicidad ¿Qué crees? Pues no lo sé ¿Tú qué crees? Yo no lo sé Yo tampoco lo sé, Teresa Niña, tú Yo no quiero que lo dejes Y tú no quieres dejarlo El curso pasado ya fue muy complicado Igual no sabemos mejor que tú Que no es un día que estábamos allí Teresa, ahora no Así que solo tenemos una opción Y necesito reponerme Para poder ser un apoyo Y no una carga Tú nunca serás una carga Jamás Que te quede claro, jamás He echado tanto de menos Y yo a ti Yo voy a estar aquí para lo que necesites Estoy aquí ¿Por qué no me quedo? No me quedo No me quedo No me quedo Gracias por ver el video